Bueno, en ese partido jugó Juan Carlos Valerón, y Juan Carlos Valerón fue, digamos, el mejor jugador sobre el terreno del juego. Y yo estaba por allí porque estaba de pie, iba por los vestuarios, por el insular, y Héctor Cooper estaba ahí continuamente anotando. Y en una de estas le dice a un señor que precisamente falleció el otro día, y yo quiero tener un recuerdo para él, que era cajero de Puma, Antonio García, le digo, ¿y quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? Ese chico es un fenómeno. Y siguió apuntando. Pero yo le di importancia porque, en fin, todos consideraban que Juan Carlos Valerón era un gran jugador y desde que vine, pues, no se hablaba de otras cosas, ¿no?